Coqui Ramírez, le digo señora porque va camino al altar, sé que viene muy bien la relación. Gracias a Pura, como siempre. Gracias a la gente de Pura, como siempre. Agua Marina, es esto. No, está divina, Coqui. Y Nebraska, por los accesos. Nebraska. Me dicen que el novio de Coqui estaría por ahí en la tribuna, ¿eh? Y el próximo programa lo estaríamos presentando. Gracias Silvia, Sori, Arch. Me encanta la ropa que tenés, ¿eh? ¿A quién le tenemos que agradecer? A Nancy, por supuesto. A Nancy, como siempre, perfecto. Romina Propato, mirá, yo tengo una foto tuya con ese vestuario, ¿puede ser? Claro, porque es mío. No me digas, ¿eh? Sí. Claro. Así anda de entrecasa Romina Propato. Claro, porque es mío. Se levanta a la mañana y mientras Mariano le dice, a ver, Romy, bancame un segundo que te hago el desayuno. Así. Es verdad, este es mío, pero yo le quiero agradecer a los chicos que me peinan, que son cordobeses. Sí, unos capos. Que los quiero mucho, los conozco hace mucho tiempo, que son Santi y Jolie, que me hacen todas las cosas. Ah, muy bien, son divinos. ¿También te peinaron a vos, Coqui? Ya, ya me los apropié también para... Ah, está bien, les va a salir la manganeta, ¿eh? Es como que va el canje, rápido el canje. No, estás hermosa, de verdad, me encantó. Pero, perdón, una pregunta, vos que sos del palo del teatro. Sí. ¿Eso nunca para un estreno? No, la gente en general, los artistas, esto es mufa. Mufa, pero no sería para el caso de la televisión. Yo soy antecaulera, así que... Ah, está bien, pero nunca un amarillo en el teatro. Nunca te matan. Nunca, nunca te matan. Janina Colomé, ¿tienes que agradecerle a alguien en particular? Sí, bendito pie de Córdoba. Como siempre. A las chicas les mando un beso que siempre me dicen. Uy, qué besazo que le tiró Janina, ¿eh? Guarda, mole, ¿eh? Guarda, mole, ¿eh? Perdón. Mole, mole, a la gente de Corujo, como siempre. Yo me he vestido. Me quedaba más detrás. Hermoso, la verdad. Me quedaba hermoso. Mejor imposible. No, no, está hecho para vos esto. Señores, nos tenemos que despedir. Nos vamos directamente. Nos vamos, nos despedimos. Volvemos el próximo sábado. Hoy a la noche, no te lo pierdas, el show del caos como siempre. Después del programa de Mirta, ahí estamos con Fabio, la mole, mole and company haciendo el show del caos. Ustedes los encontramos el próximo sábado a partir de las 4 y media de la tarde. Abrazo enorme para mi amigo Carlito Verali. Gracias, Carlito, por vestirme. ¿Cómo me viste, mole? Mirá cómo estoy. Es espectacular. Me encanta el tema del moñito. Yo no usaba moño hasta que Carlito me empezó a hacer usar. Gracias a la gente de Dino Butelli. Gracias, Carlos, de verdad. Es buena onda. Nos despedimos, señores. Será hasta el próximo sábado. Sean felices, ríanse que no cuesta nada. Sigue bailando la provincia en la tele. Sigue baila Córdoba. Si ven un pájaro grande, lo agarra. Chao.